¡Yepa! ¡Muy bien chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Hoy os voy a traer todos los zombies distintos de 3 calaveras que se pueden capturar en esta primera semana. Os traigo los de 3 calaveras porque son realmente complicados. Algunos de ellos además hay que hacer alguna cosa un poquito rara para que aparezca. Algunos tienen habilidades especiales que nos van a ayudar muchísimo y creo que son los más importantes. Si a partir de la semana 2 nos vienen más zombies, os traeré todos los zombies nuevos que nos aparezcan. Pero nos vamos a centrar en esta bestia podrida. Es la que vamos a empezar hoy. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Esporas, matar zombies puede darte más experiencia. Oye, mola. A mí en este caso ya tengo el máximo de experiencia, pero para los que todavía no sean nivel máximo les puede ayudar. ¿Vale? Y Motel, ve a esta ubicación para atrapar los zombies necesarios. Bueno, esperemos que no haya que hacer el motel entero y que nos valga con que esté por ahí por la zona de fuera. Vale, Esporas y Motel, aceptamos el contrato y vámonos para allá. Bueno, aquí tenemos a nuestro amiguito de la furgoneta y ya simplemente tenemos que ir a buscar al zombie. Uh, ojalá sea este, ¿no? Ojalá sea este, ¿no? Uh, sí, sí, sí. Ojo que pega, ¿eh? Ojo que pega. ¡Ah, pero si este no es! ¡Qué demonios! ¡Hemos sido engañados! ¡Había mirado mal el nombre! ¡Me cago en! O sea, encima... ¡Encima se lo era, tío! Vale, bestia podrida. Aquí está, tío. Me mata a uno que nadie apalta. Me cago en todo lo que se me da. Pues ojo, nos vamos a curar. Nos vamos a curar. Me he puesto a matar a uno que no era, ¿eh? Esto... Es que ni me acordaba ya de a quién había que matar, ¿eh? Venía ya con tanto miedo que no sabía ni a quién hay que matar aquí. Ya se me había olvidado totalmente. Vamos a curarnos con esto que igual los botiquines nos hacen falta. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a darle un pequeño intento. Venga. Eh. Como lo grande, ¿eh? Uy, este machete está sin modificar. Ah, pero si no pega. ¡Casi! Pegaba mucho más el otro, tío. Venga, vamos a empezar... Vamos a intentar con cuero, tío. Vamos a intentar darle con cuero. A ver si le podemos pillar. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Vamos a hacer un par de intentos. Ya que vemos que no pega mucho, voy a hacer un par de intentos, ¿eh? Este machete le llevo sin modificar porque lo he pillado de un envío aéreo. Por eso lo tengo sin modificar. Voy a hacer un par de intentos. Si no... ¡Eh! Se me ha salido por matarlo al borde. No, no. Si un chichate hoy te está soluciendo. Bueno, pues ya lo veis. Importantísimo alejarlo del borde, ¿eh? Si no la hagáis del borde, cuando lo intentéis atrapar, fijaos lo que pasa, ¿eh? Fijaos lo que pasa. Venga, vamos a hacer un par de intentos así con red de cuero. Aunque ya digo que la red de cuero puede ser que la atrapemos, ¿vale? Pero el rollo es que si no lo atrapamos... Venga, vamos a hacer un último intento, ¿eh? Si no lo atrapamos, ¿vale? Tenemos que volver a matarlo otra vez. Con lo cual gastamos más armadura, más comida, más armas, ¿vale? Y al final más redes de cuero también, ¿vale? Y al final esto se va a hacer aquí interminable, ¿vale? Así que, fijaos, es que se escapa... Se escapa todo el rato, ¿eh? Se escapa todo el rato. Así que aquí, para estas, creo que las redes de carbono van a ser las necesarias, ¿vale? Puedes seguir haciendo intentos, pero es que yo veo que se está escapando todo el rato. Venga, red de carbono. Ojalá con esto no se me... Si se me escapa ya con una red de carbono, tío. Venga, ahí, vamos. Contrato completado. Bien, bien. Después de liarla un rato... Bueno, siguiente zombie. Hay que seguir poniendo estas de carbono, ¿vale? Que ya veis que nos pide una red de carbono y una de tela gruesa, ¿vale? Nos hace 5, ¿vale? Así que cada compuesto de carbono nos va a dar para capturar a 5 de estos. No es tan caro, ¿vale? Sé que los compuestos de carbono son difíciles de conseguir, pero no es tan tan caro, ¿vale? Porque nos va a dar para 5, ¿vale? Lo normal es que no se escapen. Gigante grotesco, ¿vale? Aquí está Huracán. Este, ya lo sabemos, afecta al movimiento. Torres de piedra, caliza, ¿vale? Zona roja de piedra y rastros. Busca zombies siguiendo rastros de sangre, ¿vale? Pues venga, aceptamos. Y nos vamos corriendo sin perder ni un solo segundo, bueno, lo que tardemos en hacer estas redes. Venga, llegamos a las torres. Aquí está este señor, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Para saber que no nos hemos equivocado de zona es que esté nuestro amigo de la furgoneta, ¿vale? No me escupas, tío, no me escupas. No seas guarro. Venga, vamos a buscar estos rastros de sangre siempre que vengamos a unas zonas y veamos algunos cofres. Los pillamos aquí gratis que nos pueden dar objetos, ¿vale? Para seguir investigando a los zombies. Vale, aquí vemos la sangre, ¿vale? A ver que nos quitamos a este. Aquí vemos la sangre. Vale, un rastro de zombies encontrado. ¿Con esto valdrá o habrá que encontrar más sangre por ahí? Vale, ahí hay otro. Mierda, mierda, se me ha liado, se me ha liado. Se me ha liado. Digo, ahí tenemos otro. Eh, 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 eh. Salta, salta y cárcatelo. Bien, bien. Digo, oye, tengo otro rastro de sangre. Digo, me voy a cambiar de arma para dar golpe triple. No me han dejado. No me han dejado ni dar golpe triple ni nada, tío. Menos estafas. Eh, me han chufado. Vale, mátale tú, mátale tú. Vete comiendo alguna lata. Vete comiendo alguna lata. Aquí nos vamos a poner esto y nos vamos a poner casi esto, eh. Y comete otra latita. No sé cuántos rastros de estos tendremos que buscar. Este es el segundo. Un rastro de zombies encontrado. Mientras sale o no sale, yo voy a ir pillando estos cofres. Si no, veremos a ver si hay alguno más. Vale, aquí hay un tercero. Vamos a darle ahí un rastro de zombies encontrado. Pero que ya, ¿no? ¿Cuántos rastros de zombies tengo que encontrar? Tío, que me he recorrido a toda la zona roja. Venga, ya llevo tres. Aparece ya, maldito. Venga, aquí hay un cuarto, tío. Cuarto de sangre. Vamos, yo creo que ya... Según en el rastro debe haber un zombie por aquí en alguna parte. Vale, pues ya hemos pillado a cuatro. Vale, cuatro, tío. Cuatro, en serio. Me parece una pasada, eh. Madre mía lo que he tratado de encontrarle, tío. Madre de Dios. Venga, ven aquí, guapete. Gigante grotesco. Ojo, que tiene pinta también de pegar, eh. Tiene pinta de pegar. ¡No le he hecho casi nada! ¡No le he hecho casi nada! Pero bueno. ¡Uh, el bachete! Ahora, ahora, ahora. Vale, vale. Cuando está ahí agachado no lo hace casi nada, tío. Se curan ahora. ¿O qué? Vale, dale, dale. Déjate de líos. Déjate de líos. Tenemos puestos de carbono, ¿no? Red de carbono. No te compliques. No te compliques. Cuando está ahí agachado no le pegas casi nada, tío. Hay que esperar a que esté de pie, normal. Vale, contrato completado. ¡Uh! Este ha costado, eh. Ha costado hasta que he encontrado todos los de sangre. Y luego he encontrado al bicho. He estado un rato. Lo bueno es que me ha dado la impresión de que en esta zona había menos zombies de lo habitual. Pero aún así, ha costado. ¡Ojo con el siguiente, eh! Este avasallador que tiene una pinta de ser el que salía en el tráiler esta mezcla de ciego grande, lo que sea. Madre mía. Bueno, niebla. Ya empezamos mal, eh. Debido a la poca visibilidad no vamos a ver bien a los zombies, ¿vale? Torres de piedra caliza, ¿vale? Zona roja de piedra. Y luego, ruido y explosiones. Rompe depósitos o usa minas y granadas para hacer que el ruido atraiga a los zombies. Las minas y las granadas ya sabemos que son. No voy a usar minas, por supuesto. Granadas podría traer, ¿vale? Pero rompe depósitos se refiere a que piquemos piedra y hierro. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es aceptar. Nos vamos a ir para allá de la manera más sencilla posible. Simplemente vamos a picar piedra y vamos a picar hierro, que con eso debería ser suficiente. Bueno, llegamos. Ya lo veis. Niebla, ¿vale? Aquí lo malo es que como no sabemos si nos vamos a encontrar a alguien por aquí, pues la podemos liar. Vale, ya tengo el pico y tengo hueco para picar piedra y para picar hierro. Así que me voy a poner a picar hasta que le aparezca el zombie. Ahora seguro que me ha oído. Vale, he picado. Mira, 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 ya viene, ya viene. He picado como 5 o 6 o así. Cuidado, 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 cuidado. ¿Cuánto pegas? 20, ojo, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Que 20 ya son bastantes, ¿eh? Y tiene bastante vida el avasallador, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Se le mata bien, pero cuidado, ¿eh? Redes de carbono, ¿eh? Redes de carbono. No me arriesgo. No me arriesgo a traerme redes más chungas. Vale, puede ser que se escape, puede ser que no. Contrato completado. Bien. Oye, me ha gustado, ¿eh? No hace falta lanzar minas. No hace falta lanzar granadas. No hace falta hacer nada de eso. Ulo. Qué cofre rojo. Los cofres rojos hay que abrirlos, tío. Otro más de los difíciles. Y además, en una nueva zona, ¿vale? En la comisaría de policía. Vea esta ubicación para atrapar los zombies necesarios. Pues venga, a aceptar. Veremos a ver en qué zona de la comisaría está. Pero bueno, vamos para allá y lo vamos viendo. Venga, llegamos a la comisaría. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, de momento... De momento nada raro. Este oficial zombie... Vale, desde aquí veo a alguien ahí. Creo que está en el patio, ¿eh? Creo que está en el patio. Vale, yo creo que he visto por aquí en el patio. Míralo. 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 Ahí está. A ver si no me ve. Ni uno ni otro, ¿eh? Ni uno ni otro. Vale, perfecto. Ponte la sierra donde estás y machete. Bueno, esperamos aguantar bien con esto. Ven aquí. Bestia despiadada. Ven aquí. Guapete. Ahí está. Con la sierra se se ha quedado medio muerto. Bueno, muy facilito, ¿eh? Muy facilito. Este lo único... Pues que tenemos que venir hasta el patio de la... De la prisión para... Para encerrarlo aquí. Para capturarlo. Pero muy, 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 muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Me ha sorprendido que ha sido bastante fácil. Pero oye, genial. Nos vamos. Vamos a ver. Tenemos al aplastador atroz. Vale, vamos a cazar a este aplastador atroz. Este aplastador tiene una característica bastante importante, ¿vale? Y ahora veis que además hay tres, ¿vale? Es el zombie difícil de tres calaveras. Y a diferencia de otros zombies, ¿vale? Hay tres, ¿vale? Porque hay uno por cada piso. ¿De cada piso de qué? Pues mira. Miasmas. La presencia de un espécimen mutado reduce la salud de todos los zombies en un 50%, ¿vale? De todos los zombies en la zona en la que él está. ¿En qué zona está? En los búnkeres del ejército. En cualquiera de los dos búnkers que tenemos, ¿vale? Ve a cualquiera de los búnkers para atrapar los zombies necesarios. Es decir, que nosotros vamos a ir a capturar a este señor. Y en la zona donde él esté, todos los zombies van a tener el 50% de la vida. Como os decía, tenemos uno en cada piso. En el caso del búnker bravo tenemos en el piso 2, en el piso 3 y en el piso 4. En el caso del búnker alfa exactamente igual. Pisos 2, 3 y 4, ¿vale? Uno en cada piso. Uy, está aquí. Uy, se cura. Vale. Vale, esto es lo que nos va a retrasar aquí un poco, ¿vale? Porque el tío se cura. A ver, ¿me da? ¿Me da tiempo a capturarlo? Sin que vengan. Es que mientras que este se quita el escudo. Vale, perfecto. ¡Ojo! ¿Eh? Ah, vale, el aplastador. Digo, ¿este por qué tiene tanta vida? Vale, que es el de... Que se tiene el vómito, que se tiene el vómito. Lo que pasa es que es lo malo que... Si disparo la pierna, tío, se te echa encima. Claro, y este es un hándicap, ¿eh? Le tenemos a... No, este hay que matarle. Este hay que capturarle. Hay que capturarle porque esta sala la tengo que seguir usando. Si le tengo aquí de pie... Lo siento. Es que esto, claro, está mucha pérdida de tiempo, ¿eh? Me voy a matar por aquí atrás. Sin pasar por el charco, pero me lo mato por aquí atrás. No le capturo. A ver, no está mal, ¿eh? No está mal. Oye, con... Hola. ¡No! No me deja capturarlo porque se ha quedado pegado. ¡Me cago en! En los pasillos no le capturéis. ¡No me deja, tío! ¡No me deja! Maldita rata, que se nos acaba el contrato. No, si se nos acaba el contrato aquí todavía. A ver, por aquí más o menos, ¿no? A ver, ahí. Vale. ¡Uy, tío! Bueno, ya habéis visto que yo a este zombie lo he matado en el búnker bravo, pero vosotros podéis elegir hacerlo en el búnker alfa. Da exactamente igual. Os va a reducir la vida de todos los zombies que haya al 50%. Ojo, tened cuidado porque cuando capturáis a los tres zombies que os pide el contrato, automáticamente todos los zombies recuperan su vida. Por eso yo, cuando hice el búnker bravo, el tercero de los zombies lo maté, pero lo dejé ahí. Luego me acabé todo el piso 4 del búnker bravo y después de haberlo limpiado, ya volví y maté al zombie. Eso es lo que debéis hacer con este zombie si queréis aprovechar esa característica de que baje al 50% de la vida todos los zombies. O bien del búnker bravo o bien del búnker alfa, allá donde vayáis. Y nos vamos con el último, que es el destrozador. Importante pinchar aquí para ver en qué localización. Torres de piedra caliza, tenemos la tormenta de arena que hace que nos vean desde un poquito más lejos los zombies y limpieza. Así que nos va a tocar limpiar prácticamente la zona entera, si no entera, de piedra roja. Bueno, zona roja de piedra y aquí nos piden además que hagamos limpieza. Habitualmente hay que limpiar todos o casi todos los zombies que hay. Ya sabéis que yo aquí, en este tipo de cosas, si me piden limpiar toda la zona, intento matar todos los zombies con el disparo disperso de la escopeta, haciendo el clásico zombie run. Pero bueno, podéis ir uno por uno simplemente. Bueno, si nos viene un lobo, el lobo no le voy a dejar que me esté persiguiendo desde el principio, ¿vale? Simplemente me los voy a ir trayendo y los vamos a ir matando de un escopetazo a todos. Podéis usar una agarrada o podéis matarlos de manera normal. Es decir, darles un golpe triple a cada uno de los zombies. Además, tenéis la ventaja de que como van a tardar más en veros porque hay tormenta de arena, ¿vale? Pues vais a poder ir corriendo y vais a tener menos problemas de que os vean los escupidores, os vean los aplastadores, os vean todos los zombies desde lejos. O sea, con esto... Uy, espera, que aquí hay un par de ellos más. Aquí hay un par de ellos más. Espera, ya los junto. Ya los junto a todos. Que con esto, más o menos, debería ir valiendo. Claro que sí. Ya os hemos quitado unos pocos. Vamos a otro escopetazo. Vamos. Ojo. Estoy un poco bajo de vida. Ahora ya sí. Estos con un par de escopetazos. Los demás ya quedan prácticamente muertos, ¿vale? No sé si me saldrá ya. Vamos a ir recogiendo mientras todo esto. Mira, ya está por aquí. Ahí está, destrozador, ¿vale? Este ya sí que con machete ya ves que nos pega de veintitantos, ¿vale? De veintitantos porque no llevo ropa táctica. Con ropa táctica te quita veinte, ¿vale? Como llevamos ropa un poquito peor, ropa reforzada y tal, pues nos está quitando un poquito más de veinte. Pero ya ves que no es muy difícil, ¿vale? Con un arma cuerpo a cuerpo tranquilamente se le puede atrapar. Vamos a intentarlo con estas redes de cuero. Ya ves que estamos intentando atrapar a los jefes con redes de cuero. Aunque algunos los he atrapado con las redes de carbono porque quería probarla en las redes de carbono. Pero bueno, a lo largo de estos días ya hemos visto que no es imprescindible que matándolos con... Atrapándolos con las redes de cuero los podemos atrapar bien. Aunque, ojo, no os desaniméis porque hay algunas veces que vamos a tener que lanzar ocho o diez redes de cuero hasta que le podamos matar. Lo bueno que cuando se levanta no se levanta con toda la vida, ¿vale? Si se levantara con toda la vida ya nos lo pesaríamos. Pero bueno, como se levanta más o menos a mitad de vida y tal. Pues nos podemos permitir darle así unos cuantos machetazos. Ahí está, contrato completado. Luego ha estado unas cinco o seis redes más o menos. Que yo creo que es la media, ¿eh? Hay algunos zombies que nos he atrapado a la primera, algunos que a la segunda. Pero bueno, este sería el último de los zombies de tres cadaveras de esta primera semana, ¿vale? Veremos a ver si a lo largo de las otras semanas, de la semana dos y la semana tres, nos dan nuevos contratos. Si es así, os intentaré traer todos los zombies nuevos que podamos capturar a partir de entonces. Ya lo veis, chicos. Lo más importante, fijaos en qué zona está cada zombie y qué tenéis que hacer para que ese zombie aparezca. Eso es lo más importante de todo, aparte del clima o lo que nos pueda afectar el mapa. Y sobre todo, muy importante para aquellos jugadores que no os podáis permitir compuestos de carbono, ¿vale? Gastar compuestos de carbono en red de carbono. Usar redes de cuero porque son también bastante efectivas. Y aunque tardemos cinco o seis redes de cuero en capturarlo, desde luego es un coste bastante menor que tener que gastar compuestos de carbono. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es supermerarse y merecerse.